¡Hola, amigos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Manu y en este vídeo os traigo un nuevo... ¡Fail Unboxing! Este paquete me viene de parte de Ponentmon, como sabéis ya hice un fail unboxing hace un mes, creo, de otros libros suyos que me mandaron. No estoy obligada a hacer este vídeo, ni mucho menos, pero a mí me encanta hacer fail unboxing y a vosotros, por lo que veo, por las visitas, también os encanta este tipo de vídeo, así que... ¿Por qué no? Además, estos días estoy preparando la reseña de Blue, el último libro que me mandaron en la cajita anterior, así que lo tendréis en un par de días. Sin más dilación, comencemos a abrir esto. Ya he conseguido abrir la caja y... Se ve... ¡Ah, sí! Lo primero que tenemos por aquí es el segundo tomo, si no me equivoco... Sí, es el segundo tomo de Emanon Recuerdos, se llama Emanon Vagabunda y también es de Shinjika Gyo y Kenji Churuta. Por aquí os dejaré la reseña del primer tomo y lo noto un poco más goldo... Si no me equivoco es más grueso que el anterior y parece que tiene más páginas, así que... ¡guay! Seguimos con este de aquí, se llama La espinaca de Yukiko, pone edición definitiva de Federick Boylette. Y como os dais cuenta, el modo de lectura es occidental, entonces me causa bastante curiosidad. Además, echando un vistazo por encima, parece que todo el dibujo está hecho a carboncillo y me causa mucha, mucha curiosidad. Así que... ¡muy guay! Y por último, la cajita ya está vacía, tenemos El pájaro azul de Takeshi Murakami. Y es el autor del Perro enamorado de las estrellas, que cuando me dijeron que me iba a mandar este tomo me quedé súper contenta porque me encantó El perro enamorado de las estrellas y tengo mucha, mucha curiosidad. Es súper grueso y lo que me llama la atención es... es la tapa. Es como una tapa de un libro normal que nos... como manga y... no sé, es... es muy extraño este tipo de encuadernación. También es súper grueso y... y no sé, el verlo con este tipo de encuadernación, con el pliegue aquí... No sé, me causa mucha curiosidad y... tengo muchas ganas de leer otro tomo, otra obra de Takeshi Murakami porque, no sé, me sorprendió en exceso su obra del Perro enamorado de las estrellas y... tengo ganas de leer este tomo, de verdad, pero es súper gordo, es una pasada. Leyendo un poco aquí la sinopsis, pone que Takeshi Murakami regresa con su obra más dura Un título marcado por el desastre japonés del 11 de marzo del 2011 Si no me equivoco, de verdad, pienso que es la... en la fecha en la que Japón fue azotado por el terremoto más fuerte que vivió Es la misma ambientación que... Ichiefu Y... no sé, como sabéis, me encanta la historia y la historia japonesa y ahora sabiendo que va a ambientarse en la época del desastre nuclear y del tsunami y del terremoto, obviamente, me causa aún más curiosidad Un recorrido en el que sólo el amor y la familia nos dan la fuerza necesaria para seguir mirando adelante De verdad, quiero leerlo ahora mismo Oh my god Y desde aquí le mando las gracias a Ponentmon Muchísimas gracias por mandarme estas geniales obras y por hacer que quiera leer más sobre Takashi Murakami porque de verdad, me tiene loca ese autor O sea, de verdad, necesito saber qué pasa en ese tomo ahora mismo Y también Emanon Vagabunda porque el dibujo es increíble Y de verdad, tenía mucha curiosidad porque en el anterior tomo, en Emanon Recuerdos se anunciaba que no era su única obra y cuando vi que sacaban la segunda también me causó mucha curiosidad Y el tercero, no sabía nada acerca de ese cómic No sé si llamarlo manga porque como os he dicho, la forma de lectura es occidental y no japonesa o oriental Y tengo de verdad mucha curiosidad de saber por qué Y bueno, creo que nada más, mi nada, eso ha sido todo por este vídeo Espero que os haya gustado De verdad, tengo un montón de ganas de reseñaros Tanto Blue, como el Pájaro Azul, como el Manon Vagabunda y como el otro cuyo título ya se me ha olvidado La espinaca de Yukiko Sí Y bueno, creo que nada más Si os ha gustado este fail unboxing que no ha sido un fail unboxing porque ha sido genial Regaladme un likecito y suscríbete aquí abajo si aún no lo has hecho y nos vemos muy muy prontito en un nuevo vídeo ¡Miii! ¡Suscríbete al canal!